El currido es para un joven, serio de buen porte y buen camarada, sencillo en tratar a la gente... Que rollo gente, bienvenidos a mi primer video, este primer video no va a ser largo, va a ser un poco corto porque solamente, pues lo voy a platicar de que se va a tratar el canal, como va a estar la cosa, de que subiremos, todo ese rollo, entonces, bueno va a ser eso muy alargado, va a ser algo muy corto para pues, este, para subirlo, para que gente más nos conozca, todo ese rollo, ahorita me traigo mi canal, aquí anda también hecho balón, ahorita lo dirigimos para trabajar, para la moderería, entonces, ahorita le seguimos. Bueno gente, miren la neta, ahorita no va a ser, como les estaba diciendo, o sea, ahorita no va a ser un video largo, no va a ser un video largo, ya que pues le voy a explicar como va a estar la cosa y todo el rollo, no vamos a subir las parodias, no van a ser parodias, van a ser lo que hacemos nosotros, va a ser nuestra vida diaria, este, pues cuando salgamos a cotorrear, o no sé, cuando haya un viaje o algo así, o sea, va a ser así todos los días, también mi canal, este, va a abrir a lo mejor un canal de YouTube, este, están a ver, pero, la neta, va a estar chida el canal, va a estar chida para que, este, apoyen, nos apoyen y todo el rollo, este, y pues sí, vamos a estar grabando cualquier cosa que hagamos día a día, o cosas así, este, pues vamos a grabar, para que pues conozcan lo que hacemos, este, vean como nos la pasamos, cosas así, eeeh, y pues muchísimas gracias gente, porque hasta eso, pues nos han apoyado mucha gente, mucha gente, por ejemplo la cuenta de TikTok, se les agradece un chingo, pero pues vamos a, aquí estar ahí en el canal, también, pues nos lo pidieron, y pues lo vamos a abrir, a toda la gente que nos apoya, muchísimas gracias, y, pues ahí, ahí estamos a la orden para las orden, saludos.